Quería mostrarles que pues así amaneció el color que estuvimos poniendo ayer, miren se ve bonito, nada más que la verdad que si en la cámara no se ve como realmente es, ahorita yo ya me voy a ir a trabajar, pero a estos, como le podría decir, pues se quedó la casa muy regada y yo ya me voy, pero esto es cuando, pues luego cuando pintamos o cuando arreglamos, remodelamos, cambiamos, así pasa, luego por eso no lo hacemos, por todo el reguero que se hace, este, pues aquí ya esto se va a quedar, yo ya me voy a ir a trabajar, quien se va a hacer cargo de eso mi amor? Hola, pues ahorita, quien se va a hacer cargo de eso? Le damos duro, pero, pero niños, le vamos a echar todos los kilos del mundo, yo ya me voy a ir a trabajar y mi esposo se va a quedar aquí ordenando todo esto, también Santiago, verdad Santiago? Si, chicas, vengo llegando de trabajar y miren ya lo que me toca es hacer tareas con los niños, este, ahorita estamos haciendo tareas, bueno, estábamos haciendo tareas, pero mi esposo ya llegó y dice que qué, vamos a cenar, este, le digo que si nos invita a los tacos, hola Pudi, me estaban preguntando que mi hija Raquel, por qué tiene el pelo así, en un ratito les voy a platicar, pero ella quiso que se lo cortara, ¿verdad mami? Sí, sí, ¿verdad que sí? No, estábamos cuando me voy a ir, este, vamos a los tacos, chicas, acompáñenme. Hola Pudi, ¿qué es mi amor? 190, ¿ah, estás contando? Sí, sería 200, 200, 240, ¿no? 230, 240, ¿estás grabando mi amor? Sí, toma. Haciendo a la vaquita, ¿eh? Cada quien se coopera, ¿no? Grábame cómo lo tiró. Grábame cómo lo tiró. Grábame, me vas a regañar por el suciente manche. Ándale sí amor. Falta este moche. No manches. Ya vamos a cenar taquitos de suadero con verdura y salsita verde. Este salero de prichos está bien padre, sí me gustó bastante, miren, ya está grande. No, pero está mejor este, se agarra más fácil, mira, sí. Y aparte no hay que estarlo rellenando a cada rato, y el otro chiquito sí hay que estarlo rellenando. Bueno chicas, provecho. Bueno, hola chicas, buenas noches, vengo llegando de trabajar, este, hay muchas dudas chicas de lo del color del cuarto de los niños. Miren, es que a ellos les gustó este, me dicen que no es color de niños, yo imagino que si es color de niños, los colores así, bueno, yo me he fijado en los juguetes para niños, y todos tienen estos colores porque a ellos les gusta. Hay algunos, algunas cosas, estamos empezando poco a poco porque me dicen, me dice mi amiga Wendy, oye, es que no combina nada. Claro, yo lo sé, yo me doy cuenta, porque apenas estoy empezando con la remodelación, como le decía mi esposo, oye, es que esas cobijas ya no nos combinan para nada con el color del cuarto. Entonces, este, pues estamos pensando de qué manera combinar, igual estamos empezando, porque también de esta litera café, yo le decía a mi esposo, es que yo quiero un color que combine con el café. Y, y pues les planteamos la idea a los niños de que si café con, con verde, porque se me hace como un bosque, como un árbol así, café con verde, y se me hace bonito, a los niños les gustó la idea, y ellos están bien, bien contentos con su cuarto, ¿verdad mami? Están bien, bien contentos, súper, súper felices, así ya con color, y igual, este, esta ropa, no sé si la voy a sacar de aquí. ¿Mande mami? Sí mi amor, sírvete otro pedazo, es que están comiendo sandía. Este, y luego ven que, a ver, es que no, es que ya es noche, y yo creo que no se va a ver muy bien. Pero miren, aquí estaba la cajonera, pero dice mi esposo, oye, es que ya no me gusta cómo se ve esa cajonera. Este, este color, en contraste con el verde. Entonces, decidimos poner ahí la cama de Moshe, y de este lado la cajonera. Este, no, todo, como les digo, todavía estamos empezando con el cambio. Eh, vamos a empezar a combinar todo, no va a estar de chile mole y pozole mucho tiempo. No podemos hacer el cambio así de que, pon el verde, ahora cámbiate las cobijas a un tono verde, ahora, este, quita eso de ahí para que combine, o sabes qué, construyete un closet. Ahora cambia este mueble, la cajonera y ponlo de otra cosa. Cambia las cortinas, pon piso, pinta el techo. No podemos hacer todo eso al mismo tiempo. Para las que me siguen aquí de hace tiempo, aquí en la cocina pasó lo mismo. Se acuerdan que yo, este, pues no, no tenía, si mi cocina no era así como la ven ahorita, le hice modificaciones poco a poco. Primero, creo que estuve poniendo este gris, porque no estaba así. Y después, este, puse las cortinas. Después, este, puse el mantel. También cambié este así. Entonces, he estado comprando como puros tonos grises, pero me he ido poco a poco, chicas. Este, por ejemplo, miren. Aquí, este, este cambio ustedes, aunque lo vean bien sencillito, ha sido poco a poco. Las tapitas en tono gris, así los flascos transparentes. Este igual, miren, en tono un poquito gris. Igual este en gris. Este en blanco. Todas mis palitas son negras. Igual, nada más, este es de madera, mi licuadora gris. O sea, como que he ido, pero muy, muy poco a poco, con poner un poco de armonía en los colores en la cocina. Este, no se vayan a ver un video de hace viejito mío. Las invito a ver un video. Aunque nada más le pongan tantito, nada más para ver cómo estaba mi cocina antes. Y he ido muy poco a poco. Igual así pienso hacerle con los niños. Como les digo, no puedo cambiar todo de un jalón. Bienvenidas las sugerencias que me hacen de que me dijeron. Oye, pero ahora se verían bien unos cedredones o cobijas en las camas. Este, pues ya como con otro color, ¿no? Pero les digo, no podemos hacer todo el cambio poco a poco. Sí hay cosas que igual y de aquí, como les digo, no me agradan tanto como la ropa que se ve ahí. No puedo hacer nada. Ahorita no puedo construir un closet. No puedo cambiar así todas las cobijas de mis hijos. No sé, a lo mejor ir volteándolas al revés. No sé, porque lo mismo hago yo en mi cuarto. No sé, no sé por qué se me ocurrió. Miren acá. Dejen prender la luz. No sé, porque se me ocurrió comprar esta cobija que tiene estos colores, miren. Estos colores de mi cobija no me gustan. Entonces, para que no se vea así tanto color, la volteé y ya se ve como un color uniforme, miren. Aunque es rosa, ya se ve un color, pues más parejito. Así yo creo que le voy a estar haciendo con el cuarto de los niños. Tal vez pueden voltear sus cobijas o algo así, para que se vea un tono más uniforme. Ahorita estoy esperando a mi esposo. Yo ya llegué de trabajar, pero él se acaba de ir a trabajar. Al rato va a venir para poner las repisas. Chicas, les voy a dar una explicación a las personitas que amablemente me preguntaron qué pasó con el pelo de Camille. Les voy a contestar a esas personitas que me estiman y que me lo preguntaron en buena onda. Que luego yo hasta me reía, la verdad, de algunos comentarios que me pusieron. Que incluso hasta los bloqueé, porque dije yo estos corazones no los quiero aquí. Estas mentes cerradas no las quiero aquí. Y estuve bloqueando a uno que otra persona. Pero les voy a contestar. La niña sin darles vueltas así, la niña se me llenó de piojos. No tuve opción. Una chica me dijo, oye, pues no le des tanta vuelta, contesta y ya. No les quise contestar porque yo me imagino, ustedes me han apoyado mucho, esas personitas que me estiman mucho. Me han apoyado mucho y cuando yo me meto como en una situación difícil me dicen, oye, haz esto, oye, te recomiendo esto, oye, te sugiero esto. Entonces, este, no quería como decirles, ay, es que ya lo hice a todas esas personitas, porque yo sé que muchas personas me van a apoyar y me van a decir, es que le hubieras hecho esto, le hubieras hecho el otro. Le hice de todo, chicas, le hice de todo, de todo, intenté. Pero le hice de todo, le intenté de muchas mil formas y no, no pude eliminar el problema. Muchos remedios caseros, clínicas especiales para ese, para ese asunto. Cobraban creo que 800 pesos la sesión. Intenté de todo, intenté de todo y no hubo manera. Hasta que no hubo más remedio que cortarle el cabello. Cami se siente feliz, se siente contenta. De hecho, yo era la más angustiada y yo, igual que ustedes, imaginamos que la gente es cruel, que la gente le va a hacer burla. Yo me imaginé eso y estaba en un error. Lo reconozco que estaba en un error. Juzgué sin saber, porque yo tenía mucho miedo. Yo dije, es que le van a hacer burla en la escuela, es que le van a hacer bullying. Porque ya ven que los niños, pues, por obvias razones, porque son niños, les falta madurez. Porque el bullying y la burla hacia las personas diferentes, siempre se da cuando son niños. El bullying se da en la escuela, cuando estás en la primaria, en la secundaria, porque son niños y les falta madurez. Entonces, yo me imaginaba, es que le van a hacer burla. Como les digo, por obvias razones de que son niños. Pero la verdad es que me quedó sorprendida, porque nadie le hizo burla a Cami. Nadie le dijo nada, ni siquiera nada. Porque yo incluso el primer día que ella se fue a la escuela con el cabello así corto, yo le mandé un gorrito. Porque yo me imaginé que le iban a hacer burla. Y no, ella regresó sin el gorrito y me dijo, yo no me lo voy a llevar, porque ya se dieron cuenta que no tengo pelo. Y no me dijeron nada, ni siquiera me hicieron ni un comentario. No la tratan diferente, no le preguntaron qué le pasó. No se rieron de ella. Nada, es que son niños. Y ellos ven a los niños normales. Incluso igual mi niña, ya saben que va al entrenamiento de fútbol. Nadie le dijo nada. Es más, lo que nosotros nos angustiamos como adultos. O ahorita en el canal me dicen, oye, es que si ya sabías que ibas a causar revuelo con el corte de la niña, ¿por qué no dijiste nada? Pues porque yo no sabía. Yo no sabía que en los adultos también se dan a veces estas cosas. Yo lo tomé muy normal, yo dije, pues es normal, es un corte, ¿no? Y este, y también, o sea, muchas de ustedes también me apoyaron así como que, no. Una de ustedes me dijo, oye, es que me siento triste por Cami. Y sí, la verdad, yo también me sentí triste. Yo entiendo, me sentí triste también en algún momento. Yo también me angustí en algún momento. Pero les digo, nosotros como adultos, es como lo tomamos así, más angustiadas, más así de, ay, ¿qué le pasó? Y esto, porque los niños, les digo que para nada, incluso también me llegó un comentario, pobre niña, que la burla que le han de hacer en la escuela. Para nada, para nada. La verdad es que yo me sorprendo y digo, qué padres tan buenos tienen los compañeros de Cami, que han sabido educarlos para no hacer comentarios fuera de lugar. Bueno, pues esta explicación nada más fue para las personitas que me siguen y que estiman a mi familia. Chicas, ya llegó. Mi esposo ya no me va a poner las repisas. Aquí, en esta parte de la cama de Miguel, es donde me va a estar poniendo la primera aquí. Cada quien va a tener una repisa, pues, personal. Aquí va a estar poniendo la de Miguel. Acá arriba la de Santiago. Y también la vamos a poner la de Cami y la de Moshe. Una de las razones por las cuales cuando mis hijos estaban en el otro cuarto en el que ahora estoy yo, es por, bueno, una de las razones por qué no le hacía nada, es porque ya tenía planeado desde hace bastante tiempo pasarlos para este cuarto. Ya quería cambiarlos de ahí. Entonces yo decía, bueno, es que si pinto, si pongo repisas, si arreglo y todo eso, decía, bueno, lo voy a hacer y va a durar unos cuantos meses, pero después lo voy a tener que quitar. Y sentía que era un poquito de dinero malgastado. Entonces, este, aparte porque yo no iba a querer los colores que ellos iban a querer en ese cuarto. En el cuarto en el que estoy yo ahora, en el que estaba pintado por mis niños. Ellos querían colores así, vivos, que decían que amarillo, que azul, incluso pusieron rojo. Este, y yo dije, no, es que de todos modos, cuando yo los saque de ahí, de ese cuarto, voy a tener que volver a pintar porque no quiero los colores que ellos quieren. Entonces también fue una de las razones por las cuales no hacía nada, yo ahí los dejaba así. Y ahorita, pues en este cuarto ya tengo pensado que van a durar bastante tiempo. Por eso aquí sí he metidole un poquito más. Aunque vamos a ir poco a poco, como les digo, este plan ya tenía bastantes meses, pero hasta este tiempo se pudo concretar. Ahorita sí, pues por eso ya pintamos, ya les estamos poniendo a cada quien su repisa, porque también ese es un plan que teníamos. Incluso yo cuando las estaba poniendo, dije, ¿cuántos meses atrás estaba pensando ponerles cada repisa a cada uno de mis hijos que tuvieran ahí como su espacio para poner sus juguetes? Y dije, y ahora ya lo estoy concretando. Pareciera algo fácil, algo sencillo, pero luego cuando no se puede, pues sí, luego cuando ya se da. Luego a veces ni te la crees de que ya estás logrando lo que tanto tiempo pensaste. Por eso ahorita en este, bueno, en este cuarto de los niños pienso acondicionarlo bien para ellos. Como les platiqué, o sea, ya vamos a empezar a meterle aquí, a ponerles bien bonito este cuarto. Tengo tantos planes para los niños, pero pues vamos a ir muy poco a poco. Ahorita apenas, bueno, con mucho esfuerzo pudimos pintar y ponerle a cada uno sus repisas, que es el cambio que ahorita vieron que hicimos. Como les comenté, después hay que ponerles un tubo abajo de donde están la repisa de los, de los útiles para que ahí ellos tengan su ropa, para que no esté tan arriba de la cama de Moshe. Hay que mover la ropa de arriba de la cama de Moshe. Miren, ahorita que me doy cuenta que estoy viendo la imagen, este verde que ven ustedes, se asemeja más al verde que tengo, porque se ve como más oscuro y más opaco que el otro verde que se veía. Incluso mi esposo me dice, voy a tomar una foto de mi celular y te la voy a pasar, porque mi celular se ve el verde que es en el mío, ¿no? Y le dije, ay, sí es cierto, me la mostró en su celular y le dije, se ve igualito el verde que es. Pero cuando me la pasó a mi celular, ya se veía otra vez un verde bandera medio extraño. Pero dije, bueno, pues ya ni modo, ahí si quieren buscar el color, es el verde vegetal, se ve bien bonito. Miren, ahorita este verde que ven acá, se ve bien diferente al anterior, ¿verdad? Miren, ahorita este verde que ven acá, se ve bien bonito. Miren, ahorita este verde que ven acá, se ve bien bonito. Esta va a ser la repisa de Moshe, nada más que no tengo la tabla, solo le puse esta tabla de aquí por protección para que no se vaya a picar. De aquí en lo que compro la tabla, que espero que sea ya mañana, ahorita ya es noche, todo el mundo ya se va a dormir. Espero mañana poner la tabla ahí ya para que quede ahí su repisa. Esta repisa, esta repisa que está poniendo aquí Santiago, los libros, este es de los libros y cosas de útiles escolares. Allá arriba está su repisa de Santiago. Miguelito, ¿por qué andas aventando las cosas de Santiago? También aquí ya está su repisa de Miguel, de hecho ya está poniendo ahí sus juguetes, todas sus cosas. Ya está arreglando su cama, miren. Ya la estuvo arreglando aquí él solito y ya iba a poner cosas pues que a él le gusten, cada quien su espacio. Y acá de este lado de Cami, mami esa cama. Este, ella puso aquí cosas, miren. Oye, pero tienes más poquitas cosas, ¿y antes llenabas toda esa repisa? Los peluches. Ah, faltan los peluches, pero mañana los voy a lavar todos. Pues ahí ya está sus cosas de Cami, de hecho la repisa más grande es la de ella. Les voy a contar un poquito los planes que tengo a futuro. Voy a mover esa ropa de ahí, miren. Queda así, pues a la altura de la cama de Moshe. La voy a pasar para acá, así como está pegada a esta pared, pero pegada a esta. Voy a mover este, este que está aquí, lo voy a mover para acá. Para que empiece la ropa de aquí para allá. Ese es uno de los planes, pero ese va a ser un poquito más después. Y también aquí de donde está Santiago. Sí te ves Santiago. Aquí de donde está Santiago está la repisa de los útiles. Pero después ahí a la altura, a ver. De la altura de aquí. No, de acá voy a poner otra, otras ménsulas. Como se podría decir otra repisa. Pero para la ropa de ellos. Ven que antes yo tenía ahí la ropa de ellos. Y la tuve que quitar porque ya no tengo de dónde agarrarla. Porque la agarraba de la cama y de la cajonera. Voy a comprar otros de esos que son así como de ganchito. Como los que están allá arriba, miren. Así como de ganchito. Y ya los voy a estar poniendo aquí. Y ya aquí que cuelgan este, su ropa. Y ven que aquí con los de ganchito. También en la parte de arriba se puede poner una tabla. Entonces voy a estar aprovechando. Pues para poner otra tabla ahí. Pienso que se va a ver bonito. Chicas quiero mostrarles como ya se quedó el cuarto de los niños. Esta es la parte donde está Cami. Ya aquí con su repisa, su cama. Cada quien tiene su mochila al pie de su cama. Bueno encima de su cama. Porque este, pues ahorita no hay dónde ponerlas. Y aquí pues ya quedó su repisa. Después hay que cambiar también este cortinero. Pero ya será después les digo que no puedo hacer el cambio así todo. Este, yo sé que todavía no combina muy bien el cuarto. Pero vamos poco a poco como les dije. Así como con la cocina. Aquí está este, pues el pedazo de Santiago y de Miguelito. Aquí Santiago puso su repisa, miren, con cosas. Esta es su cama y aquí está la de Miguelito. Nada más que no se ve bien porque está muy oscuro. Prendí el flash. Así es como queda su cama. Ahí tiene sus pesas. Igual su mochila ahí al pie de su cama. Y sus juguetes. También Santiago tiene acá su mochila. Porque les digo que por el momento no tengo dónde ponerla. Aquí esta repisa quedó de los útiles escolares. De hecho estos sombreros no van aquí. Vamos a quitarlos de aquí. Estos van acá. Porque luego les piden este sombreros para bailables. Por eso es que los sigo guardando. Los sigo conservando. Y estas loncheras van ahí. Así va a quedar la repisa de los útiles. Les digo que después voy a poner ahí otro, como se podría decir, otro closet. Como ese, pero aquí. Igual este, como les digo, lo voy a mover. Así quedó ahorita su lugar de moche. Miren ahí está moche. Hola. Hola moche. Esta repisa les digo que nada más le puse ahí una tablita para que no se vaya a picar con los de estos de la repisa. Miren de ahí le puse una tablita, pero esa no va a ser su tablita. Después le vamos a comprar otra. Y de este lado pues quedó la cajonera. Así. Esa vasinica es de moche para cuando la usa en la madrugada. Y aquí quedó pues la cortina. Así es como va, quedó ya el cuarto de los niños. A ver Miguelito. Este. Ponte a cosechar. No, pero ese, el que esté más amarillo hijo. Es este. A ver. No, a veces no sale. ¿Qué se siente cosechar Miguelito? A ver. Que a veces no sale. A ver, vamos a ver. No, era por abajo. ¿Por abajo lo sacaste los otros? Son como chicharos, ¿no? Sí, parecen chicharos, mami. Ya lo abrió Miguelito. ¿Qué Miguelito? Cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Wow! A ver, enséñame la cámara de cerquita. Aquí. Dame. Oh, es un frijol, Miguelito. ¿Qué se siente? ¿Quieres que te haga tus frijolitos? O sea, yo no sé. Apenas tienes una. Para que saquen esos, los demás, ya te hacemos frijoles, Miguelito. Está bonito tu frijol, ¿verdad? Sí. Yo me voy a poner aquí a pintar estas tablas porque van a ser las repisas para el cuarto de los niños. Ahorita es noche, miren. Está todo oscuro. Pero ya saben que yo tengo que aprovechar la noche también para hacer cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!